en sus casas. Nos vamos a Tacna. Cámaras de videovigilancia captaron el momento en el que el chofer de un taxi ignora la luz roja del semáforo y termina impactando contra otro vehículo. Ahí está. Clásico accidente, ¿no? Por pasarse la luz roja. Tras el choque termina en un poste de alumbrado público. Producto del primer impacto, el conductor del taxi pierde el control de su unidad y llega hasta la verma central en donde, por suerte, no había ninguna persona cruzando la pista. Tras el accidente, los vecinos rodearon a este taxista para llegar a que fuge y llamara a la policía. El hombre luego fue trasladado a una comisaría.